¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo capítulo del hijo de su podcast traído hasta ustedes ¡Sospiciado por burritos longos! Esta vez, como siempre, conmigo mi jefe, el Denny Chávez. ¿Qué rollo, pollo? ¿Qué milagro? Ya se va, sí. ¿Qué milagro, güey? Con eso de que eres famoso y todo el pinche pedo. Que tengo la agenda llena y a veces que hay que hacer un espacio para el hijo de eso. Nada, si crea, no vuelve a pasar tan seguido. Eso esperamos, eso esperamos. Nada, todo estuvo bien, güey, porque... Y ahorita ya no vamos a ser en vivos porque ya no es el podcast, ¿no? Era lo que estamos platicando, ya no... Sí, es que es... Ya es más bien un stream. Sí, ya se convierte más como en interactuar con la gente que está, no tanto en un podcast como tal. Y, o sea, lo podemos seguir haciendo, pero ya como es, como un stream. Sí, como un stream, como un stream. Vamos a... Ahí tenemos... Ahí tengo un canal de Twitch. Vamos a irnos a Twitch. Para los streams va a ser en Twitch y en Facebook, nada más. Ándale. Porque nos estamos metiendo en muchos pedos con YouTube. Es que YouTube es bien mamón. Nos estamos metiendo en muchos pedos, güey. Ay, esto va a estar en YouTube, pero qué sé, Pablo, son bien mamones. No, 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 pues... La bronca es que... Fíjate, el... El podcast desde el borde tenía, pues ya sabes, tenía música del ganso, del ganso López. Del Polygans. Del Polygans. Y este... Y pues YouTube así de que no, es copyright. Así que, güey, tengo permiso del vato que escribió, puso las rolas, o sea, me las pasó, me pasó los archivos y todo el mundo dijo de YouTube. No, necesitas enacarte, necesito... Total, una pendejada. De la... Del en vivo, güey, que tuvimos, el último que tuvimos tú y yo, y es que reaccionamos a una rola cuando vinieron los niños norteños. Sí, man. Y también, este... Copyright. Copyright claim. Entonces... Y por la... Y por la rolita de la de Carla Morrison. Por la voz de Carla Morrison y creo que por el beat. Fueron dos. Fueron dos. Todo mal, ¿verdad? Con el morro. Sí, ¿no, carnal? Y por eso te preguntamos y total que el plan es eventualmente pues llegar a monetizar, ¿no? Entonces esperamos, pero pues todas esas madres se van acumulando y pues ya cuando lleguemos a los requisitos requeridos, pues van a decir YouTube, nah, güey, no mames, te la pasas haciendo violaciones de copyright, pues mejor ahí quédate, güey, a la madre. No, y sí supo ese pedo de Carla Morrison, de esa rola en específico, de la de... ¿Cómo dices? ¿Cómo dices esa rola? No, no la vas a poner, güey. No, no, no la pongas, pero es famosa, es famosa, es la rola de las más famosas que tiene Carla Morrison. Este, pero haz de cuenta que muchos raperos utilizaron el sample de esa voz para sus canciones y si usted busca ahí esa rola, va a salir la de Carla Morrison y 30 mil de otros raperos diferentes que hicieron una rola con el sample de su voz. Entonces hubo un escándalo en Twitter porque hay un rapero medio pegadillo que se llama Charles Sands, que hizo eso, que hizo la rola con la voz de Carla Morrison. Entonces, como que la morra, no sé cómo está el rollo de que la morra no le gustó ya de que empezaran a hacer rolas con sus canciones, pues porque ella lo ve de una forma distinta y tal y tal. Y empezó una peleadera horrible, la lloró como nunca en Twitter, entonces por eso ahorita esa rola ya está de que intocable, porque ya cualquier persona que juegue con esa rola ya tiene todos los derechos. Está raro cómo jala ese rollo, ¿no? Porque yo me acuerdo del Eminem de la canción de Stan. Simón. Simón, que sale el sample de Dido. ¿Sí es Dido? Sí, Dido. Sí, Dido. Y ese sample, ese sample, a mí me gustó tanto, güey, que fui a buscar la rola de Dido y me terminó gustando más la rola de Dido que la de Stan. Sí, sí, sí. Me agarró la bala, la morrita y... Ese es el punto al que iba yo, de que, o sea, para hacer música, pues es todavía otro pedo más cabrón. Entonces entiendo las chingas que te llevas, pero a final de cuentas lo que quieres es que tu música esté ahí para el público, ¿no? Porque ¿de qué te sirve tener un chingo de talento si la gente no puede hacer nada con tu música? Y en parte eso y en parte YouTube que ya automáticamente pone los copyrights, ¿no? Especialmente con música. O sea, lo vimos también con lo de Spider-Man, güey, ya es el episodio ese donde pusimos el trailer de Spider-Man que tuvimos que cortar ese pedazo del trailer de Spider-Man porque también nos cayó un copyright claim. Entonces, pues son cosas que estamos aprendiendo también en el camino, ¿no? Sí, pues es que nadie, nadie no está viendo, pero aparte, como el, pues este tipo de, por ejemplo, Marvel o cualquier cosa relacionada con películas en general o con artistas que están con multinacionales. Está bien cabrón, este, que puedas usar algo de ellos sin que ellos agarren algo, ¿se ve cómo? O sea, ¿te imaginas? Sí, pero una cosa es que agarren algo, güey. O sea, está bien. ¿Sabes qué? Si, si, si voy a, voy a, como decir, a reaccionar a tu canción, güey. Simón, quítame un 5% de mi monetización. Está bien, no hay pedo. Te pago el 5% de mi monetización. Pero que te quieras adueñar porque reacciono a un minuto de tu canción. ¿Cómo voy a decir en esto? Que estamos en un podcast que normalmente dura una hora. O sea, que tú te quieras adueñar del jale de producción de una hora por, por un minuto que usé tu canción, pues se me hace una mamada, güey. Sí, es que sí, es una mamada. Es una mamada, güey. Sí, pero son cosas que permite YouTube porque, porque se le acaba el business y no lo permite. Luego, ¿de dónde va a tocar la pedida? Pues si sigue, sí se le va a acabar, güey. Si sigue, sí se le va a acabar. Yo creo que ya se está acabando. Ya se está yendo mucha, ya se está yendo mucha gente a Twitch. Nosotros nos vamos a mover con los streams a Twitch. De hecho, también hay que ver lo de Facebook porque Facebook también es muy sucio en esta, en esta táctica donde si ve que estás empezando a jalar gente, te empieza a hacer lo que se llama un shadow ban. Shadow ban. Shadow ban. ¿Qué es eso? Que, que mitiga tu, tu contenido, güey, para que no le llegue a mucha gente. Ok. Entonces, están como quien, es, es lo mismo, güey, no como en las disqueras, como en el radio, o sea, tienes que pagar para jugar y todo eso está bien, se sobreentiende, pero también había, teníamos esta esperanza, pues, de que esto iba a ser diferente. Y ya más, con más, se está volviendo como que inclusive está más restrictivo que la televisión, güey. Sí, cuando, eso de, eso de shadow ban, yo lo, pues, no le diría porque no me tocó a mí, pero me di cuenta de cómo funcionaba con el rap. Porque, haz de cuenta que estos, pues, multi, sí, sí, multinacionales, no sé, Universal, Sony, Warner, todas estas empresas disqueras, pues, tienen a sus artistas famosos que, bueno, mira, yo tengo aquí a Maluma, a Sebastián Yatra, a Rake, y a esas personas, a Christian Nodal, no sé, esas personas son las que me interesa que estén arriba, porque son las que me están dando dinero a mí. Entonces, cuando el rap empezó un poquito a emerger, este, pues, son underground, puras personas que vienen desde abajo y músicos independientes. Empieza a emerger y estas multinacionales empiezan a fichar raperos, ficharon un chingo, este, de raperos underground que estaban comenzando a subir números y a subir números y a ganar gente y tal. O sea, pues, uno como rapero, ya lo ve como que, ah, huevo, este, ya estoy con una disquera. O, ya pegué con una disquera, ya voy a tener mi contrato, ya estas personas ya me van a dar feria y tal y tal. Y no funcionó así, ese fue el error. No funcionó así, por eso ahorita los más pegados, que son, que le gusta Alemán, Santa Fe, Clan, Jera MX, son independientes. Sí. Porque a esos güeyes no les funcionó eso, porque lo que hacían las disqueras era agarrar a los artistas que estaban emergiendo y, bueno, pues, yo tengo los derechos de tus canciones. Yo te digo, cuando sacas canciones, yo hago lo, yo le doy promoción a tus canciones. Pues, sacas canciones cada vez en cuando, sacas lo que yo quiero y no le doy tanta promoción como a la de Sebastián Yatra y tú ya te la pelaste, porque tú no puedes promocionar tú solo tus canciones. Sí, sí, sí. Entonces, es como agarrar al enemigo, es como si no puedes con el enemigo, únete a él. Y la aplicaron verguísima, porque los raperos que sí llegaron ahí, pues, ahorita, por decirle unos nombres que son como Eptos, Adrián, este, Wes Gold en algún momento. Sí, man. Usted ya los conoce. No, pero es que soy uno con cara de, ¿de quién chingas me hablas, güey? Ajá, y por eso, por eso le digo, porque ellos en algún momento fueron como que pieza clave del hip hop, o sea, y que güeyes que podían llegar a números mucho más grandes, firmaron con la disquera, porque era lo mejor, porque pues era lo que le iba a dar los números y terminó siendo lo que sepultó la carrera. Sí, pues sí, porque yo no los conozco y ya es que últimamente me he estado dedicando a tratar de conocer, bueno, no conocer, actualizarme, güey, porque, ¿les decimos a mí o no? Nah, nos esperamos a que salga, ¿no? Tú ya sabes, güey, tú ya sabes. Sí, vamos a... El próximo episodio es del borde de qué se va a tratar. Ah, dale. Sí, ya sabes. Sí, ya sé. Diles, güey, diles de qué se va a tratar. Se va a tratar del Shug Knight. Está perro. No, no, queremos adelantar mucho, pero si no saben quién es Shug Knight, fue el cofundador con Dr. Dre de Death Row Records. Así es, un mafiosote, un macizo. Y vamos a contar su historia desde el borde que sale este lunes. No, pues ya para cuando salga el podcast ya salió el episodio, pero sí. Y sí saca de pedo como aquí en México o en Latinoamérica en general, hasta apenas ahorita nos está cayendo el 20 del modelo de negocio del rap. Si lo vimos en los 90 con estos güeyes, Death Row, Bad Boy, todas esas vizquieras famosísimas, no estaban afiliadas a Sony, a Warner, no es güeyes. No, pues cada quien puede hacer su trabajo independiente. Esos güeyes eran independientes y apenas ahorita estamos agarrando el rollo. Vi un podcast del Joe Rogan con el Snoop Dogg, güey. Ya sabes, los podcasts del Joe Rogan son como de tres horas. Sí. Pero sí tiene cosas que contarles, ¿no? Ah, estuvo bien pasado de lanza todo lo que platicaba. Está bien pirata ese güey. Llegó con una grabadora, güey, y un altavoz, güey. Llegó a promocionar su nuevo disco. Salió el mes pasado, creo que el 29, no recuerdo. Pero una grabadora y estaba tocando las rolas ahí con el Joe Rogan. Ese pirata. Sí, estaba bien pirata y luego de repente se acababa su micrófono y acá con efectos de voz. Entonces, sí, el 29 de noviembre mi nuevo disco cae y la chingada. Pero una de las cosas que dijo el Snoop Dogg en ese podcast fue de que se enseñaron a ser hombres de negocios. Entonces, pues si has visto la película Straight Outta Campton, ¿no? Sí. Si te fijas, pues lo hacían por diversión y se empezaron a ser hombres de negocios. Ahora, qué chingón, güey, que puedas ser un hombre de negocios en algo que te guste. Sí. Y ahí fue donde las disqueras mostraron el cobre, perdón, mostraron el cobre. Ahorita YouTube está mostrando el cobre, Facebook está mostrando el cobre. Y va a llegar otra aplicación que yo ahorita ya creo que es Twitch, que les va a empezar a quitar gente. Porque YouTube y Facebook, bueno, no tanto Facebook, pero YouTube perdió muchos creadores de contenido por eso. Que se fueron a Twitch, perdón. Y ahora, bueno, no ahora, ya hace como un par de meses me llegó la notificación que ya podemos subir video a Spotify. Entonces, en Spotify sí puedes tocar música. Entonces, se me hace que también a lo mejor el podcast, el video podcast como tal. Se va a emigrar a Spotify. No va a emigrar porque ahorita pues tenemos que seguir con todas las plataformas, ¿no? Como decirlo, desde el borde no está en Spotify, pero lo vamos a subir. Es decir, necesito ver cómo hacer otro canal o a lo mejor subirlo al mismo canal del Hijo de Su. Pero ya vamos a tener esos ahí también. Pero sí, o sea, como que el modelo de negocios se está... O sea, lo que no era YouTube se está convirtiendo, se está convirtiendo en una disquera, güey. Sí, exacto. Y ahí es donde la están, ahí siento yo que la están cagando. Ese fue el motivo principal por el que los creadores de contenido se sentían cómodos estando en YouTube. De que, no, güey, o sea, yo puedo hablar de lo que quiera, puedo decir lo que quiera y a mí nadie me va a poder decir nada. Y por eso estar con YouTube, porque de cada quien decide quién me ve o si decide si verme o no. Decide si me ignora o le pone la tachita, no quiero ver esto. Era lo mágico de YouTube en algún momento. Y ahorita ya no, o sea, ya ahorita son, bueno, es este güey jugando Minecraft y diciendo, hola, amiguitos, ¿cómo están? Y se chingó. Se chingó y nada más. Y ese güey tiene 10 mil millones de visitas. O la niña rusa que, hay una niña rusa, buscas a mí en Google, búscalo en Google, porque ahí te van a dar, ahí sí te dan esos datos. Es una niña rusa que tiene un putero de views, güey. Y la niña no, ni siquiera hace reviews de juguetes, güey. O sea, los videos están bien, o sea, pues son para niños, ¿no? Vamos a dejarlo así porque iba a decir una babosada. Está bien culera en los videos de la niña jugando con los polipockets. O sea, no tienen absolutamente nada de chiste, la niña no tiene nada de gracia. Pero como le llama la atención a los chavitos, pues ahorita esa es otra de las ventajas que tiene YouTube. YouTube es una niñera, güey. Sí. Es una niñera porque le dan el teléfono al niño que está chingando, ahora le deja estar chingando. Y el niño se va a ir a ver los videos de la chavita. Y esa chavita, no me acuerdo cuántos millones de dólares ganó el año pasado, güey. Es una cosa ridícula, güey. Sí, sí, sí. Bueno, lo ganaron los papás, ¿no? Pues obviamente... Sí, ella no puede. Ella no puede. Ahí está, mira, ese. 31.4 millones de suscriptores. De suscriptores, güey. A la verga. O sea, ¿cuántos? Y ese es en el español, güey. Ese es en español. Ese es en español. Ese es en español. Ve, tiene 305 millones de views, güey. Un solo video, güey. Un solo video tiene 300... No. Ese es el canal en español, güey. El canal normal, güey. No, 81. 81.5 millones de suscriptores. Es que luego como que no comprendemos a veces la magnitud de 81. A ver, toda Ciudad Juárez es la ciudad más grande del estado de Chihuahua. O sea, la ciudad con más gente. Tiene un millón 600 mil. En toda la ciudad. En toda la ciudad, ajá. O sea, 81 millones es 80 veces Ciudad Juárez. O sea, si es un puta madral de gente. Es un puta madral de gente en el mundo que lo está viendo. No es hate el que estamos tirando, nada más para tratar de dimensionar el asunto, ¿no? Entonces, yo siento que a lo mejor esta plataforma de YouTube se está orientando más a, ¿sabes qué? Puros creadores de música y puros videos para niños. Y ya todo lo demás, a la ñonga. Pero, este... ¿Cuánto mercado van a perder? Porque, mira, como decía nosotros ya en el en vivo, teníamos más views en Facebook, ¿no? Sabemos que Facebook es factible. Que Facebook ya también viene con su plataforma de podcast. Creo que ahorita está en beta. Chécate, Sammy, a ver, la plataforma de podcast de Facebook. No recuerdo cómo se va a llamar. Pero Facebook está igual que Google, ¿no? O sea, se están tratando de apoderar de todo, güey. De todo. Entonces, imagínate el metaverso, güey, de Facebook con podcast y con contenido y con todo esto. Y que Facebook no es como Instagram, aunque sea en la misma compañía. O sea, Facebook puede subir el pinche podcast de dos, tres horas completito y se chingó. ¿Sabes cómo? Entonces, nada más el problema con Facebook es ese que ya cuando ve que te está diciendo riquis, dice, eh, cálmelo, mi show, ya estuvo hasta aquí. No, Facebook también es bien llorón. No me acuerdo, me acuerdo que la otra vez mi mora comentó, o sea, es que ni siquiera comprende el contexto, pues, Facebook, o sea, mi... No, pero es que es un algoritmo, güey, sí. O sea, pues subieron la foto de una gatita de ella y puso, o sea, mugre gata negra. Pues porque es una gata negra. Sí, güey. Y la bloquearon como 30 días. No manches, ¿en serio, güey? Sí, 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 sí. Es que es el algoritmo, güey. El algoritmo, el algoritmo ve las palabras, o sea, es inteligencia artificial. Ajá. Sí, sí, es inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces ve las palabras y dice, ah, este es un comentario racista o lo que sea. Sí, qué feo. Pum, te bloquea la madre, ¿no? Sí, nada que ver, o sea, nada que ver, ni una cosa con la otra. Y el podcast, pues, si se muda para Facebook, o sea, con las palabrotas que decimos siempre, acá es impeligro y hagan una inteligencia artificial que detecte cuando alguien es la puto y... Es que ya está, ya está, güey. Ya está. No sé si te has fijado, no sé si te has fijado que ya hay varios, hay varios, este, creadores de contenido que ya no, ya están cambiando las palabras, güey. Oh, y que se vipean, va. Y que se vipean, se vipean ellos mismos, porque ya en la monetización le sale en amarillo, güey. Entonces ya no están agarrando una, la misma feria que agarraban antes. Qué mamá. Yo digo que es un plan con maña, pero pues, ya veremos. Cuando nos tomen este video, güey, ya vamos a ver qué. Ya vamos a tener que vipean. Ya sabemos que nos están haciendo shadow ban, y por eso, por eso no sale en lo que debe salir. No, gracias. Sí, es mucho rollo de todo eso. Igual, como usted dice, debe salir alguna aplicación o alguna forma en la que ya cualquiera puede decir, va a decir lo que quiera. Mira, tiene que haber una plataforma pronto en la que pueda haber Jackass. Sí, sí, porque Jackass ya no puede existir. Jackass nomás lo vas a poder ver en páginas porno, yo creo. Fíjate, Twitter, güey, acaba el Dorsey, el CEO de Twitter, ya renunció, ya dejó la aplicación de Twitter. Se va a enfocar en otro rollo que se llama, creo que se llama Square. El nuevo CEO de Twitter, de Volad, comentarios negativos, ya no. Y así como que, de todos modos... Si de por sí nadie usa Twitter, mamón. No, nadie lo usa aquí, güey. Pero Twitter es usado en un chingo de partes del mundo y tiene un chingo de auge, pero es un pinche medio ambiente tóxico, tototototote. O sea, Facebook multiplicado a la quinta, sexta potencia, güey. De las personas que son Twitter. Sí, porque es un chingo de trolls que está bien, güey. Si no te gusta lo que estás viendo, pues no lo veas y ya, pero deja estar cagando el bastón, ¿no? Yo la traigo, güey, Sheki lo dijo el Jacobo en una vez y me gustó la fórmula que lo dice, güey, de que... Dijo, güey, hay veces que... O sea, que tú como creador de contenido no te puedes tomar tan en serio un comentario de Facebook. Sí, güey. De YouTube, de cualquier cosa tirándote hate. Porque dice, güey, dice... O sea, tú, si tú te lo tomas en serio y te pones a contestarle, es darle importancia a ese comentario. Imagínate que es un señor que no tiene a nadie a quien decirle, chinga tu madre. Que va al trabajo y no le puede decir a su jefe, chinga tu madre. Llega a la casa, no le puede decir a la esposa, chinga tu madre, el hijo, chinga tu madre. A nadie le puede decir, chinga tu madre, pero... O sea, vete a TikTok, vete a TikTok bailando y dice... Chinga tu madre. Güey, pues tú, chinga tu madre. Y... Y, o sea, es como hasta terapéutico. O sea, güey, ya, o sea, no va a haber ninguna represalia. O sea, tú, a ti no te van a... Tú no vas a más despizar menos. Ese señor no lo van a ir a averguiar ni lo van a quemar porque te dijo, chinga tu madre. Es... Tira la león. O sea, con alguien se tiene que desquitar. ¿Y cuál es el peor que sea contigo? O sea, tres mil comentarios buenos. Yo no quise. Sí, madre. Chinga tu madre. No, pero... Y luego, aparte de esos pinches comentarios, pues, dan a saber que... Como es la gente, güey. No hablan mal de ti como creador de contenido. Hablan mal de la persona, güey. Sí, tira la león nomás. Porque este güey, qué pedo. ¿Qué? Que era live. Sí, es que... Y luego, inclusive, si eres el güey más hateado del mundo, como el... Sí, madre. Como el kuno. ¿Sí sabe quién es el kuno? ¿El kuno Becker o cuál? No. ¿No tiene apellido el kuno? ¿Tiene apellido el kuno? A ver... Se me hace que nada más se llama kuno. Pero es un morro, es gay y es... Probablemente, probablemente sí lo he visto, pero... Es un morro que es gay y se hizo... Lo último que supe yo de él me es este güey. Ah, no, 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 lo viste. A mí como el kuno es odiado por medio universo. Yo la verdad no comprendió muy bien. O sea, es mamón, va, pero... Pues muchos güeyes son mamones. Es tiktokero, me imagino, ¿no? Es tiktoker. Sí. Ok. No, se hizo famoso hace poquillo porque dice el güey... No, pues yo ya no me considero tiktoker. Yo me considero lo que soy, que es una celebridad y un artista, dice. Oh, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Sí, 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 sí. O sea, imagínese ser ese güey. Ajá. Ese güey no tiene un comentario malo entre tres mil. Tiene un comentario bueno entre tres mil malos. Y ese güey está siendo un chingo de feria, o sea, y si ese güey no se afecta de que alguien le diga, chinga tu madre, porque tú que sí tienes a gente que te apoya, te vas a poner a contestar, no, pues chinga lo tuyo, vos no. Pero es que lo que pasa es que te digo, Twitter, como creo que... No, no soy muy diestro en Twitter y va a haber gente ahí que sabe manejar Twitter que yo que voy a comentar y que nos va a corregir probablemente. Creo que con Twitter sí te pueden mandar mensaje directo de tu post. O sea, sí te llega un mensaje directo y sí lo ves y sí como que, pues... Entonces, muchos güeyes sí se enganchan con ese rollo. Sí. Independientemente, ¿no? Por eso yo me engancho con güeyes que manejan lento. Así como, ay, muévete, cabrón. Y yo manejo bien lento, güey, ¿sabes cómo? Entonces... Sí, es que todos se enganchan, todos se enganchan con algo. Con algo te enganchas, güey. Con algo te enganchas y hay mucha gente que sí se engancha en los pinches comentarios pendejos de mucha raza, güey. Y... Pero sí, o sea, en realidad el problema no es tuyo, güey. Es de la pinche raza que... Que, o sea, como dices tú, güey. O sea, como dices que dijo el Jacobo, no lo vi ese comentario. Pero... Pues sí está bien, güey. Sí está muy bien elaborado ese pedo. Sí, o sea, y eso es de una forma para que te sirve para ti y sirve para que sepas que realmente no está haciendo nada malo ese comentario del user 4744. No, no es nada malo, ni es para tomártelo en serio, ni para contestarle. Porque, por ejemplo, yo que hago música, este, de repente sí tengo comentarios de que... Ese morro no tiene nada de flow. Imagínese. No, pues sí tengo un chingo de flow, güey. Ya, güey, ya está robo en la cara. Ya sé. Oye, pero... Volviendo de nuevo a lo de los algoritmos, ¿no? Como el de Spotify. Va a estar bueno por lo de los videos. Digo, ya me llegó la notificación. Entonces voy a ver cómo se suben los podcast, los video podcast. Y lo bueno de eso es que te da la opción que escuchando el mismo, el mismo, este... Podcast, puedes, en los ajustes, puedes poner nada más audio o audio y video. O sea, lo puedes cambiar. No tienes que cambiarte de otra plataforma. Entonces está chingón ese pedo. Y el algoritmo de Spotify, pues está cabrón, güey. Si te llegó tu review del año, güey. Ah, del rap. El rap del año. Este, probablemente, es que sí me llegaron un chingo de correos de Spotify. Y nomás que me da hueva. Lo podemos descubrir ahorita en este momento. A ver, güey, a ver. Yo no he visto el mío, el personal. Vi el de la... El del canal de... De Spotify. Ajá. Pero, eh... Ya se me perdió. Spotify for artists. A ver. Ahí está. A ver, güey, cuántas reproducciones. Ay, es que sí a mí ojo porque nadie me oye en Spotify. Yo no voy a creer. Yo sí. Voy a ver que soy más insignificante de lo que pienso. Y, pues, bueno, no sé, digo, pues, no somos el primer podcast de Spotify y no estamos entre los primeros chingones, pero, pues, sí está, sí, sí está empezando a subir y les agradecemos mucho a la raza que nos escuche en Spotify. En Apple Podcast estamos en el número 81 de los podcasts de comedia. No sé por qué, porque no tenemos nada de pinche chiste. Pero de todos los agradecemos un chingo a la raza que nos... Este... Que nos apoya ahí en esas plataformas. Que nos apoyan todas las plataformas. No, ya no me encontraste, güey. No, vamos a pasar aquí todo el pinche... No, sí, ya lo encontré, pero... Pues, me fue mal. ¿Te fue mal? No, pues, no creo que te... Sí, no, en los últimos siete días bajé 26 personas en escuchas por mes. Ajá. 80 views. Pero agarré 54 followers. En los últimos siete días. Pues dice, dice... Igual, este, quiero ver lo del Rapid, pero no me sale. Es que la tienes que mover, güey, mira. Ahí está el... Ah, ok, ya vi. El Rap de nosotros. El Rap. Ahí está. Bueno, no se alcanza a ver, pero ahí está. Dijo, es su podcast. Y luego que es una... Que te salió que un video y acá... Y este aquí Rapid... Pero te dice... Te dice hasta qué rolas fueron las que más escuchaste durante el año y todo ese pedido. Y ahora no te lo puedes brincar, va, el Pinchu video. Bueno. Sí, sí te lo puedes brincar. Sí. Pero, bueno, en lo que revisas eso, sí sabes quién quedó en primer lugar de la persona más escuchada del mundo mundial. ¿De todo el universo? Simón, ¿de acuerdo con Spotify? Pues, mi hijo mío, mi hijo mío, el Bad, ¿no? El Bad Bunny. A ver, pone el gráfico. Está pegado, tío. Bad Bunny. Y desbancó a la Taylor, ¿verdad? Que la Taylor era la... La number one. Oye, BTS todavía sigue ahí, güey, ¿no? Y mira el Justin Bieber y el Drake. Es que... Es que... Es que sí, es que eran los que... Eran los que tenían que ser. A ver, ponlos a mí de nuevo para ver las rolas. No conozco ninguna de esas pinches rolas, güey. Es que... Es que... Es lo viejo que estoy, güey. Era lo que le iba a decir. Es lo único que significa. No conozco ninguna de esas pinches canciones. Pero me imagino que van a estar chiles. Porque, pues... Driver's License es la número uno. Montero. Call me by your name. Little Nas X. Pues es... Esto se lo he escuchado, ¿no? Probablemente, pero no la vamos a poner aquí. Call me when you're near. Call me in the morning. I'll be on the way. ¿No lo he escuchado? No. Sí, este... Y la... La Stay. Ese sí. Ese es un ralán. Está... Está pegada. Sasa, sasa en TikTok. Esa. Pero es que probablemente si las he escuchado, güey, pero ya no las conozco por título. Como que ya no sigo la música tanto, güey. Sí. Es lo que me pasó justamente con esa. Porque... Haz de cuenta que yo descubrí... No hace mucho descubrí a Kid Laroy. Y... Es muy bueno eso, güey. Y rapea. Y canta. Y hace un chingo de cosas. Y... Bien vergas. O sea, es muy talentoso. Es muy versátil. Sí. Y haz de cuenta que de repente... Me sale... Este... Kid Laroy, Fett, Justin Bieber. Y lo yo... Ah, cabrón. Hasta una rola con Justin Bieber tiene. Y yo bien emocionado. Y luego... Y la pongo... Hablando de hate, ¿no? Sí, no. Y la pongo. Y... Y es esa. La de que estaba ahí en el top. Y esa... Y ella la había escuchado 30 mil millones de veces en TikTok. Y yo ni sabía ni qué era de Kid Laroy. Ni qué era de Justin Bieber. O sea, yo nada más la escuchaba ahí. Y yo no sabía de nadie de quién era. Pero... O sea, pero sí le creo que haya estado ahí. En esas del top. Porque si... En todos lados la oí. Sí. Y también la de... A mí se me hace... A mí se me hace que quitaron la de... La de nuestro compa. El... A mí se me olvida el nombre. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué hice el desmadre en... En Austin, güey? En Houston, perdón. Ah, ¿del Travis? Del Travis Scott. La de... ¿Cómo se llama esta rola? ¿La de Highest Syndrome? No, no. ¿O cuál fue el último que se creó? No, no. No, no. La de... Bueno. Al rato me acuerdo el nombre. ¿Quién sabe? Pero eso también está muy... Es que TikTok es como que ya también está empezando a actuar qué rolas son las que pegan más, ¿no? Porque está la pinche raza... Sí, TikTok decide si eres alguien o si eres nadie. Te digo algo, güey. Ya tengo un chingo sin meterme en TikTok. ¿De veras? Simón. Lo abandoné por completo. Es que la neta, raza, yo sé que a lo mejor piensan que les estamos tratando de forzar o que les estoy tratando de forzar el podcast desde el borde, pero es que escribir un pinchillo por semana ahorita que ya tengo un chingo de años sin escribir, sí es un pedo. Y luego sí nos metemos a investigar varias cosas, el Sammy y yo, el video, sí tratamos de ver todo lo de las teorías de conspiración para no meternos en nada de esos pedos. Y todo ese rollo. O sea, contar la historia más verdadera posible de los casos, güey. Y la verdadera, en eso, en las ediciones, en editar los videos de El Hijo Esú y todo eso, pues ahí se me está yendo todo el pinche tiempo. No, es que yo... Y con el jale también, ¿verdad? Obviamente. A mí sí me gusta TikTok. Ajá. Y sí lo uso para subir mis cosas porque mucha gente lo ve. Eso es lo que me gusta de TikTok, que mucha gente lo ve. Pero el pedo es que el pinche algoritmo de TikTok no me conoce y no sé qué hacer para que me conozca. Porque ya no quiero ver videos de morras amamantando, ya no, estoy harto. Estoy harto, sí, por eso no me meto, por eso no me meto. Y luego, la otra vez le dije a un compa, no, güey, es que me salen puros videos de morras amamantando. Güey, es que se supone que el algoritmo de TikTok te muestra las cosas que tú más ves. Pues, güey, si me salen puras cosas de morras amamantando y lo voy para abajo y siguen saliendo cosas de morras amamantando. No, mira, mira, lo que puedes hacer, a ver, deja, es más, déjame un método, no, pero se va a escuchar. Lo que puedes hacer es meterte al TikTok y meterte a descubrir y meterte en los videos que te sugiere, güey, y ir viendo. ¿Cuántas personas sigues en TikTok? Como a cuatro. No, a ver, no, es para eso, güey. Tienes que seguir un chingo de raza y el algoritmo va reconociendo ya. O sea, dice, ah, este güey sigue a este güey, entonces le gusta esto. Pues el pinche algoritmo no, piensa que eres un pinche bebé que quiere ser amamantado, güey. Para eso te enseño esos videos, güey. No, es que luego me da hueva seguir a otros güeyes que no sé qué pedo. O sea, es que no sé qué cuenta seguir de cosas que me gustan. Por ejemplo, si yo quiero ver que me salgan TikToks de Malcom, el del medio, pues no debe de haber un... O sea, los en vivos del TikTok, muchos se ponen chidos, güey. Porque encuentras de todo en los envíos. ¿Los envíos del TikTok? Del TikTok. La otra es... No me acuerdo. Ya hace un chingo, pues digo que ya tengo como dos o tres meses que no me meto. Ya no me acuerdo. Pero me salió de una señora que leía como un tipo tarot, güey. Entonces la gente en chinga comentándole a la señora... Que le ame las cartas a mí. Sí, man. Y este... Y pues obviamente los tutoriales de maquillaje que no pueden faltar en ningún lado, güey. Sí, a ver. Este... Y hay también competencias, güey. Hay competencias de freestyle y de beatbox en los lives. Órale. Simón. No, que me falta. Me falta descubrir. Es un mundo. Con eso de que ahorita que vimos de que en Spotify las canciones que estaban... De que no conocía la canción que estaba en el número uno. Simón. Ya son como señales de que ya me estoy... Me estoy sintiendo viejo. De que llego tarde. Ya llego tarde a los... A los challenge. Ya... Ya me doy cuenta que existen cuando ya están de salida. Sí. Ya todo mal. Ya estás haciendo el viejazo, güey. Sí, pero... Y dice por qué. Si... Si estoy a... Trato de estar ahí. Sí, güey. No más que... Pues sí. Como que las tendencias no son... Es que todo el mundo se... En especial... Bueno, no todo el mundo. En especial aquí en México, Facebook es rey, güey. Facebook es el que... Es el que rifa y controla aquí en México. Pero... Sí, güey. Este... Pues en Facebook... ¿A quién tienes agregado? ¿Tienes agregado tu mamá, tu papá, tu hermano? Entonces... ¿Sabes cómo? Entonces... No, pero... Aparte también tengo agregado... O sea, pues a gente de mi generación. Pues no te tan viejo. ¿Y no están en TikTok? ¿Que no están esas personas en TikTok? Sí. Ah, güey, quién sabe. Pues necesitas buscarlas, güey. No se sabe, quién sabe. Para que el algoritmo te vaya dictando, güey. Pues sí, ahí vamos a... Porque también en TikTok se monetiza, güey. Se me hace que no. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí se monetiza. A ver, chécate, Sammy, a ver cuáles son los requisitos para monetizar en TikTok. Oye, deberíamos de hacer pinche live en TikTok, güey. Sí, va, también. El stream en TikTok. Regalando cosas. Así. No, vamos a darles una camiseta de Cuauhtémoc blanco firmada. Y que se meta un chingo de gente y el último ni le damos nada. Oye, cara. Con la youtuber que rifó una camioneta y que se la agarró su mamá, güey. Sí, se pasé. Se pasó adelante. Se pasé. Y así sí me la supe eso y todo. Bien aplicada. ¿Hay requisitos para que te paguen en TikTok? Ser mayor de 18. Lo tengo. Ajá. Tener más de 10 mil seguidores. Ahí voy. 10 mil visualizaciones de los videos en los últimos 30 días. Ah, está pelada ese. Y cumplir las normas de la comunidad. Ni más. Eso ya valió ver. Eso ya está pelada. De hecho, el Instagram hizo una actualización. Hablando de Shadowband y de todo este pedo. El Instagram hizo una actualización, güey. Donde está como que bloqueando contenido también. Tienes que moverle los ajustes, mira. ¿Me enseñaste tu TikTok? ¿Tú lo tienes en español, güey? ¿El TikTok? Digo, tu Instagram. Mi Instagram, no sé. ¿Instagram si está en español también o en inglés? No, sí está en español. Está en español. ¿Y qué hago? A ver, mira. Déjame. ¿Me enseñas ahí? Te vas aquí a donde está tu foto de perfil, ¿va? Ajá. Y luego te vas aquí en el menú de las tres rayitas. Te vas a... Configuración. Ajá. Te vas a... Cuenta. Cuenta. Y luego de ahí de cuenta. Te vas a... Control de contenido delicado. Por default está en limitar, güey. Oh, y si lo quita ya me van a salir masacres y descuartizados y todo. Pues nada, nada, nada. Que te va a salir eso, güey. Pero ya te sale todo bien el contenido como es, güey. Porque esa fue como que una actualización que hicieron y no le dijeron a nadie. Entonces, por eso ahorita Instagram no vale... ¿Y no lo puede evitar? Sí, pues ponle ahí donde selecciona... ¿Dónde dice? ¿Qué dice? Nomás me sale limitarlo más. No, no. Abajo te debe salir otra opción. No, ni una. A ver, ¿cómo no? No, no, ya me la pelé. Ya. Sí, es que estoy esclavo de Instagram. Y me van a salir puros videos de la niña esa rusa. Ah, caray. Aquí... Espérame, espérame. Es que le digo, somos esclavos de las redes sociales. Sí, güey. Ya no puede uno decidir. Ah, qué loco. A mí me salían tres opciones. Tres opciones. Pues, bueno, quién sabe. Que era uno... La última opción era no limitar nada. Y seguir siendo yo. Y seguir siendo yo. Déjame ver lo que quiera, güey. Qué domada. Pero sí, güey. Son cositas que uno no sabe qué pedo. Y este... Pues ahí las redes sociales están limitando... Cosas. Mucha información. No nos quedó. Pero, no, no falta mucho para que... Pues sí, para que valga verga con otra aplicación. Pero, este... Fíjate que... Vi una... Vi una entrevista con un... Con un, este... Mediador de Facebook. Mediador de Facebook. Y dice que... Que si nos diéramos cuenta de todo lo que pasa, güey, en Facebook... Está agacho, güey. Muchas de las cosas que no nos llegan a nosotros... Sí, es que sí daría miedo. Se quedan traumados, güey, esos vatos. El vato este quedó traumado. O sea, por las cosas que vio. Ajá. Y por todo lo que pasaba, güey. O sea, ventas de... No quiero decir la palabra... Que no vaya bloquear YouTube. Pero ya se imaginarán... Este... Ah... Torturas de animales, güey. Cosas así. Dice que vio un video... Esto creo que sí lo puedo decir. Que vio un video de unos chavitos, güey... Azotando una iguana... En la... En la banqueta, güey. Hasta que la desmadraron... Y que se veía bien grotesco todo el pedo. Pero pues, obviamente, esos los bloquean. Y que hay veces que les dicen... No, no lo bloquees. Ah, cabrón. Pero ¿quién les dice? Los de Facebook. Porque esa empresa es una empresa que contrata a Facebook para que revise el contenido. Para que sean como... Para los mediadores. Pero esos mediadores le dicen a Facebook... Eh, oye, mira. Esto qué rollo. Y Facebook les dice sí o no. O sea, cuando... Cuando... Cuando una publicación es denunciada. Tiene muchas denuncias. Esos güeyes la ven... Y ya deciden si la bajan o no. Esos güeyes la ven... Y luego ya... Ellos la revisan... Y luego... Y ellos dicen... Pues, te acuerdo a mi criterio. Pues, no. Pero ¿tú qué piensas? Y Facebook dice... No, pues, déjalo. Ah, yo no sabía que funcionaba así. Sí, pues, ni yo tampoco. Hasta que vi la entrevista con el vato ese. Qué pirata, qué pirata. Pero sí, dice que ven unas cosas bien grotescas, güey. Transacciones, güey. Grotescas. ¿De compra-venta de cosas? De... Pues, sí, de... ¿Y de no tan cosas? De personas, güey. De P-E-R-S-O-N-A-S. De corta edad. Vale, vale. No, pues, hablando de delitos... Que tan grotescos... A ver. A ver, les traigo... Una historia del... Del trap... De por ahí, de por ahí. ¿Por qué no buscas una historia del G-Punk, güey? Podría ser un día estos. O sea, ahorita, porque me... Porque me están interesando las... Estaría chida para haber estado a Doc... Con el desde el borde. Con el desde el borde. No, pues... Pero no, no, está chida. Vamos a platicar. Este, conoce a Tay-K. No. Ya pon la foto de la foto de Tay-K. Ya sabes que no, güey. Mire, Tay-K es un morro que estuvo activo desde 2014, 2018, dice ahí. Que lo metieron en la cárcel a los 16 años. Pero este morro tiene una historia... ¿55 años? 55 años. Ay, güey, ok. Haz de cuenta que la historia comienza con... Este morro es de Texas. No recuerdo de qué parte, pero... A ver, Sammy. De un pueblito chiquito de Texas. Chécate a lo mejor si lo conoces. O no, no es un pueblito chiquito, a ver quién sabe. ¿De dónde? Arlington, Texas. Arlington no está chico, güey. No, no, pero... Pero no es de los famosos. No, güey. No es Houston ni Dallas. Bueno, es de Arlington, Texas. De Arlington, Texas. Entonces, este morro, este, a los 13 años, decide, no, que me voy a ser el rapero, y tiro a la gang, y eso me da madre. Este, con sus camaradas, de ahí del barrio. Sí, bueno, sí, bueno. Cuando, cuando empiezan a hacer sus rolitas, como que empiezan a pegarla más o menos ahí en Arlington, Texas, o sea, en la ciudad. Empiezan a hacer todo quién es aquí, todo quién es allá, tal, tal. Pero eran malillotas. Este güey en ese momento tenía 13 años. Y eran él y dos morros. Sí, man. Este, cuando un día saliendo de un toqueen, se toparon a otra camioneta, a un lado de ellos en un semáforo. Se la topan. Este TK iba en la parte de atrás, nada más iba oyendo la acción. Y el que iba manejando, que era su camarada, el que también rapeaba con él, voltea y ve que son dos morritas, las que van en la camioneta. Y les empiezan a gritar mamada y media, pues ya sabe cómo son los, los malillas de por allá. Sí, sí, sí. Empiezan a gritar mamada y media las morras. Pero resulta que las morras iban con sus vatos, y los vatos iban atrás, en la parte de atrás. Entonces el morro baja la ventana y le dice, eh, pues qué tal, puto, si sigues hablando te va a desmadrar. Y el güey que va, el compa del TK, dice, ah, me vale verga, y se baja. Y trae ya una fusca. Y la empieza a tronar y le da a la morra que iba manejando en la cabeza. Ah, no manches. Sí. Y, y el, y pues el morro empieza a decir que no, pues yo no quería matarla, yo nomás quería asustarla. Pero pues eso no va a funcionar de ninguna manera. Ah, es que se va a sacar una pistola, la vas a sacar lo que tienes que hacer, güey. Y pues la metieron a la cárcel a mi compa. ¿Al TK también? No, al TK nada más, este, lo arrepentieron, porque aparte que tenía 13 años, él nada más vio, o sea, él no estuvo involucrado en nada, supuestamente ni le gritó de cosas, ni se salió al ser tiro, ni, ni disparó, ni nada. Ah, ok. Entonces lo dejaron ahí libre. Después, este día cuando tenía 15 años, había un dealer de por ahí, de por la zona, que, pues supongo que al detener Merkashida, y su otro camarada, el que faltaba, el grupo y él, se metieron al cantón del dealer. Y habían otros monos ahí, se agarraron a dergazos, se metieron plomazos y mataron al dealer. Ah, la manches. Lo mataron, pero lo mató el camarada del TK. Pero como TK estaba ahí, ahora sí ya lo pusieron de cómplice. Y ahí fue cuando ya lo arrestaron por primera vez. Y lo pusieron, como era menor, arrestó a un misiliario. Sí, es en la casa. Sí, le pusieron su, ¿cómo se llama? Su brazalete, lo metieron al cantón, y guardadote por lo que estaban esperando para ver la sentencia y qué pedo. Pues todo apuntaba a que se iba a quedar ahí, en un arresto domiciliario, porque eres menor y tú no disparaste el arma que mató a otro güey, pero a su camarada sí, para la cárcel. Ajá. Pues el pincel de morro duró como seis, siete meses en el arresto domiciliario. Dijo, ¿sabe qué? A la verga el arresto domiciliario. Ahí se lo publicó en Twitter. A ver si lo hayas en Twitter. A ver, búscalo. De que a la verga el arresto domiciliario, si los policías me lloran a agarrar, lo tendrán que hacer en la calle. Se quitó, pa, el brazalete. Lo cortó. Y se fue a Nueva Jersey. A ver, ¿sí te lo oyaste? Porque hubo varias, varias cosas en Twitter de este morro que... ¿Cuántos años tenía? Quince. Quince cuando hizo eso. Cuando se quitó el brazalete y se fue para Nueva Jersey, tenía quince. No mames. Se va para Nueva Jersey y se guarda en el cantón de un compa de él, que era de la misma pandilla. Este, y se guarda, se guarda ahí en el cantón. Pues no lo hallaron. Duró varios ratos, este, sin que lo hallaran. Este, ya cuando, pues cuando se dan cuenta que este güey no está y tal. Hoy otro incidente. Está allá más pesada de verga. ¿En dónde? En Nueva Jersey. No mames. En el estacionamiento del Chick-fil-A. En el estacionamiento de Chick-fil-A, güey. Chick-fil-A. Para la raza que no sabe, Chick-fil-A es un restaurante de comida rápida allá en Estados Unidos y son tan conservadores que no quieren a los homosexuales y descansar los domingos, güey. ¿Tienen cerrados los domingos el Chick-fil-A? Sí, man. De ver. No sé qué es esa, pero... Pues sí, llegaron al Chick-fil-A. Un morro que estaba ahí en el Chick-fil-A en el estacionamiento se las empezó a hacer de olas a los güeyes estos, a los compas de TK que iban en una ranfla. Sí, man. Pues el TK de bien valerga se bajó y agarró una fosca que traía. Pa, pa, pa. Y lo mató. Ahí en el estacionamiento del Chick-fil-A. Espérate, espérate, espérate. Nomás porque... Nomás. Porque le hicieron que se las hizo de olas. Creo que iban a chocar o así. El morro se bajó. ¿Qué putos que traen? ¿Qué de qué traen putos de guerra? Pa, pa, pa. Pero ahora sí ya fue el TK. Ahora sí ya fue el TK, directo. Y luego le disparó tres veces. Pues lo mató. Lo mató, pues sí. Obviamente. Oye, ¿ya encontraste el Twitter? A ver, ponlo. Ponlo. Fuck this. Fuck this has to rest, shit. Fuck 12. They gonna have to catch me on the hood. They gonna have to catch me on hood. O sea, me van a tener que agarrar en el barrio. En el barrio. Péndele. Y mata a este morro ya. Ahí ya tiene. ¿Cuántos cargos tiene ya el güey? Que se quitó el arresto domiciliario. Se escapó. Mató a un güey. Y anda escondido. ¿Tiene un chingo de cargos? Pues no le pareció suficiente a mi compa. Y fue. Y golpeó casi hasta la muerte a un morro. A un señor. A un señor. De 65 años. ¿Por qué? Porque lo estaba asaltando. ¿Para asaltarlo lo golpeó? Lo golpeó casi hasta la muerte. O sea, el señor estaba de que en coma, creo. A ver, a ver. Busca, Sammy. ¿Qué cargos le fincaron a este güey? Sí. Ese güey va a estar interesado. ¿Qué cargos le fincaron a este güey? Sí. Ese morro se puede ser. Y al señor este ya, pues ya estaba, ya estaba viejito. Pues ya con cualquier, con cualquier cosilla que le pegaras. O sea, pues ya. Sí, madre. Si le pegas, si lo desmarras feo, si lo puedes matar. Y casi, casi que lo mató este güey. Pues no contento con eso. O sea, ya, ya una vez de que pasó este pedo, ya lo, ya estaba afincado el güey. Ya lo tenían que agarrar porque sí o sí. Y lo empezaron a buscar y ya, ya tenía su cara en, con una recompensa. O sea, ya, ya era. Sí, sí, ya lo estaban buscando en las agencias. Sí. Y fue cuando sale The Race. Mira, ahorita buscas The Race, así, T-H-E, RACE. The Race. Esta rola se trata de, ¿cómo este güey le está escapando? Se llama The Race. Sí, vale. Y la primera barra dice, I beat The Case, bitch, I did The Race. Le vale, le vale, le vale tres kilos de pito o, o no sé qué es realmente, qué está pasando en su cabeza. No, pues es un sociópata güey. O sea, el morro, pues no era muy inteligente, digamos, porque si lo que quería escapar. Y, o sea, en el video sale fumándose un toque a un lado de la, de su cara ahí puesta en el, ahí en la ruerita. Ya la vayas a ponerse, abro la apocalipsis, no la apocalipsis, no la apocalipsis. No, no. Pero, oye. Minimízalo güey, ponlo en el cuadro, en el cuadro güey, ¿por qué? No, no, minimízalo. Era, pon ahí esa, esa imagen, entonces, esta, era épico. No manches, qué pedo güey. Ahí en su, en su cartel de se busca, ando así un toque a un lado del cartel de se busca. No, 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 qué pedo. Y, y ya pues cuando sacó la rueda, la publicó en Twitter y, free take care y free, free sus compas y tal, pues no le sirvió de tanto. Ah, pues no le va a servir de tanto güey, pues ve todas las cosas, güey. Y, y ya, y ya fue cuando, ya por fin lo agarraron ahí, lo agarraron justo en Nueva Jersey. Lo que pasa es que, como que yo creo que estos chavos de ahora piensan que, que es lo mismo que era antes, ¿no güey? Que está tan pelada, ¿no? Es que antes, antes, eh, la mera neta, como decir, todo el e-code si está bien conectado con los departamentos de policía y todo ese pedo, güey. ¿Sabes cómo? Entonces ahora estos chavos, precisamente son parte de las cosas que pierden cuando se vuelven independientes, güey. Pierden ese tipo de conexiones y todo ese rollo. Y quieren hacerlo como, pues ya es el Snoop Dogg, ¿no? Que mató a un cabrón, pero pudo comprobar que había sido en defensa propia. Pero el Snoop Dogg sí iba a pasar toda su vida en la cárcel, güey. Estuvo bien, bien, bien cerquita de pasar el resto de su vida en la cárcel. Y allá en Estados Unidos hay una cultura muy culera con los adultos mayores. Hay un video, Sam, chécate en el Messenger y en el mío. En los mismos de ahí de mi cuenta, güey. Ahí tengo un video de una morra, güey, que avienta a un viejito, güey, de 85 años, del camión, güey, del bus, ¿no? Del bus, como se conoce allá. Y el señor se murió, güey. No. Sí, güey, sí, está gacho. Pero ¿sabes por qué lo aventó, güey? Nada más porque le dijo que no fuera grosera, güey. Así, literal. Porque, pues el señor va caminando, güey, va caminando despacito. Es un señor de 65 años. Y la morra le empieza a dar carrilla, güey. Y el señor le dice, no seas grosera, no seas grosera, sea amable. Y cuando va a bajar el viejito, lo avienta, güey. Se ve en el video del camión, güey, en el video de seguridad, como el señor se queda tirado, güey, ahí por sí, güey. Si lo encontraste, ¿sabes? ¿Dónde está? A ver, espérame, ahí te digo dónde está. Déjame te lo mando de nuevo. Déjame te lo mando de nuevo. Para que lo veas. Pero sí, güey. Ya, pues, para último, va a cerrar el estés. Lo agarran, lo meten a la cárcel unos meses antes de darle su condena. A ver si lo iban a juzgar como adulto, que, pues, obviamente sí, aunque tenía 16 años. Porque sí se pasa mucha verga. Sí. Y le pusieron cargos por un chingo de cosas. Y al final, hasta le siento yo que le salió barato, ¿no? Porque allá en Gringolandia está algo así de que a la cuando cumples la mitad de tu sentencia, puedes apelarla a la libertad condicional. Creo que sí. Entonces, ya con 55 años en prisión, por escapar, por ser cómplice de un asesinato, por otro asesinato, por intento de homicidio, por cargar armas ilegalmente, por todos los cargos que tenía, se avienta unos 20 y algo y puede salir en la libertad condicional. Pues yo creo que le salió bien barato, la neta. La neta sí, güey. La neta sí, pero... Y luego más porque es Texas, güey. Y Texas sí es un estado con pena capital. Con pena, ajá. No, pero eso lo agarraron en Nueva Jersey. Ah, sí, pero dices que eso es lo... Pero todo más es un crimen federal, ¿no? Porque cruzó este... Pues supongo. A líneas de estado, güey. Sí, porque es cuando se convierten en... En este... ¿Delitos federales? En delitos federales. Déjame... No lo encuentro ese video, güey, del... Del señor este... Necesito buscarlo de nuevo. Ahí te acabo de mandar uno para que veas esto, güey. Esto también está botana, güey. Bueno, no está botana, no lo promovemos, Rosa. No lo hagan, este... Porque, pues, ahí... Cuando pasa algo mal, ¿no, güey? Ya ves que... Ahorita está cometiendo mucha tendencia de... Entre parejas hacerse bromas. Ajá. Este... Pues esas bromas a veces pueden salir mal, güey. A ver. A ver, a ver. Esto va a ser... Me ubriqué en la sección de la bestia negra, güey, ¿no? Pero... Es parte de... Ya cuando el chame lo tenga listo que nos avise. Pero, pues, fíjate, este chá, güey, ya perdés su vida, güey. Y, o sea... ¿Ya lo tienes? Ya era muy buen rapero, eh. La rolita esa de Raze está... Está muy fregona. Lo voy a escuchar, güey. Lo voy a escuchar ahorita que termino de hacer podcast. No la podemos escuchar aquí, Rosa, pero bueno. Ahí está. A ver, espérame. Déjame, le pongo audio, güey. Ahí mero. Ya dale. Va, güey. Va, chá. Pero, guá, güey. Gá, chá, pero no es falso. O sea, parece que es falso, pero no. Mira, guá, chá. ¿Lo viste, güey? La salvación... La salvación... O sea, sí fue en serio, güey, sí fue en serio. Yo pensé que era falso cuando vi eso, dije, nada, es falso. Pero ya cuando se sale la morra de la tina, dices, ay, güey, no, no es alto, güey. La la hay su madre. Le dice, dale, se la morra juegas mucho, no manches, era la que estaba escondida ahí, güey. No manches. Es que es una relación natural entre esos güeyes. Nunca se ha fijado. Hay un chingo de Dios así. Sí. De que les espantan y... Es que hay nada más dos reacciones, que es este... Correr y pelear, güey. Cuando te asustan. Ah, también hay uno, güey, no me acuerdo Este sí se me hace muy pasada de lanza No me acuerdo si están en los videos esos Yo creo que casi no Pero busca No, después lo ponemos para el otro episodio Donde Mejor se esperan para otra semana para no platicárselos Pero también es que precisamente hay una broma Que es que falla, güey, ¿no? Y se puso bien de moda Hacer bromas Entre parejas No, en general, en YouTube Y hay veces que Dices, no, no sé, ¿qué tan ¿Qué tan necesario era? Yo la 3, güey, sí, un video De un morro O sea, es una La broma está bien leve, la neta Están dos morros así recargados en la pared Llega el otro, güey Y luego pone una pelota de foot Enfrente de ellos Así enfrentitito Y hace como que los va a rematar Y luego Y a veces los atornos de ¿Qué? ¿Qué traes, güey? Y yo, no, espérate, espérate Lo va a pegar Y el güey así como que le va a pegar Y obviamente los morros la empujan ¿Qué pedo contigo, güey? ¿Qué te pasa? Y yo, no, 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 carnal Estoy grabando Estoy grabando Es una broma Es una broma Estoy grabando Y se les pone todavía picudo el güey Uy, estoy grabando, chinga Y yo, güey, que te desgrabando No quiere decir que no te puedan meter Una vergüiza por la mamá ¿Qué estás haciendo? Ese video ya se les hace un chingo, güey De unos güeyes Que también les gustan Son muy pasados de lanza, güey La neta, sí son muy pasados de lanza Y... Pero también tienen un chingo de seguidores en YouTube, güey Y los güeyes se están jugando con un güey O se le están haciendo la broma, güey No recuerdo qué es la broma Y en eso se voltea el vato Y se le sale una pistola, güey Que traía fajada al vato Al que le estaban haciendo la broma Imagínate que no hubiera aguantado al vato, güey Saca la pistola y pap, pap, pap Y andaron mirándote a cabrón Sí, eso no, eso no La verdad, y ni da risa La neta Y la neta, ni da risa ¿Para qué? ¿Para qué chingados? Pues ya Ya vamos a llegar al final del podcast, güey Pero necesitamos ver Primero, necesitamos visitar a la bestia negra, güey Ahora sí lo vi Ese es nuevo, ese de la orilla es nuevo Pero mira, ese del medio, ese del robot Esto es lo que nos espera, raza Para que se vayan dando cuenta Al rato van a subir nuestra conciencia Era una madre de estas Guaya, guaya, güey No creo que tenga audio O si tiene, está muy leve, no Pero guaya Está bien, cabrón, ese pedo, güey Pero vea, están las reacciones faciales, güey Ya la inteligencia artificial, cómo imita todas las reacciones faciales de Pero, pues, está 100% controlada por el morro que está ahí atrás, ¿no? Pues es inteligencia artificial, güey Eventualmente, sí, inteligencia Artificial, entonces van aprendiendo, güey Esas madres van aprendiendo conforme va avanzando todo el pedo Entonces Cada vez más cerca de Yo Robot, ¿verdad? Sí, güey, pues es bien parecido a Yo Robot, güey La neta que sí ¿Qué más, güey? Pues nada, le damos fin Ya, le damos fin Para la raza que nos estaba siguiéndonos en vivo Les agradecemos mucho Ya vamos a terminar la temporada Ya este es, ¿qué? ¿El último episodio o el penúltimo? El penúltimo El penúltimo episodio Esa temporada ya nos vamos a ir a agarrar el descanso del hijo suyo Aparte que el Samiría trabaja los viernes Sí, aparte yo ya Ah, no, era este, güey No, ya voy a estar comiéndote en los viernes Pero no, pues igual Pero el stream, pues, ya va a ser hasta la segunda temporada Sirve de que arreglamos el canal de Twitch y todo el rollo Nos fijamos cómo se streame ahí en el Twitch Sí, si no, ajá, y encontramos una forma de hacer Sí, y pues vamos a ver también eso de poder subir los videopodcasts A Spotify también O sea, sí, vamos a seguir en YouTube No crean que nos vamos a seguir en YouTube Sí, también De hecho, les pedimos que se suscriban Que nos ayuden con eso Ajá Pero ahorita, por lo pronto, pues ya los en vivos Los vamos a dejar porque también tuvimos fallas en el podcast pasado Tuvimos que cortarlo antes de tiempo Lo... Sí, la regué yo Yo la regué Saben, no tenía que apuntarme Yo la regué Le quise mover algo para que se viera según yo más chida Y tan, tan Y se acabó Pero bueno Eh... Pues, redes sociales Este... Chávez GSM En Insta Chávez En Facebook En YouTube Con X en lugar de C Y... Chávez, Chávez, Chávez Ah, no, X, 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 X Y Chávez en... TikTok TikTok Y... Daniel Ah, Daniel, mira Vamos a la madre El Danny Danny-Chávez 77 En TikTok También la tengo en TikTok TikTok, Instagram Twitter Y... De todos lados Y Jesús En YouTube Apple Podcast Spotify Muchas gracias a la gente de Apple Podcast A la gente de Spotify Y... Suscríbanse, raza Y... Nos escuchamos Chío 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 ¡Gracias!